Mi presidenta es mi presidenta y la voy a respetar siempre y la estimo mucho, la admiro, porque es una mujer inteligente, es una mujer preparada, con mucha experiencia, muy buena como servidora pública, de buenos sentimientos y honesta. Es una bendición para México. Entonces, si mi presidenta algún día quiere verme, claro, que la vería, pero no va a hacer falta, no va a hacer falta porque ella tiene mucha capacidad, mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Además, México tiene una situación inmejorable en el mundo, porque tiene México un tesoro que es su pueblo, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo heredero de grandes culturas y civilizaciones. México es una potencia cultural en el mundo y por eso México está en un momento de esplendor. Y me gustaría que con objetividad, sin apasionamientos, se hiciéramos un análisis de cómo estamos los mexicanos. Los mexicanos con relación a otros hermanos, a otros pueblos hermanos. La felicidad que hay en nuestro pueblo, las mejores condiciones de vida, las mejores condiciones de vida, siempre hemos creado que tienen que hacerse un cambio de acceso a los jóvenes ilegales, el estado de bienestar, la disminución de la pobreza, la fortaleza cultural, el estado de bienestar, la disminución de la pobreza, la fortaleza cultural, ahora más que nunca el El ir avanzando, haciendo a un lado, como no se hacía en mucho tiempo, del clasismo, del racismo, el empoderamiento de nuestro pueblo, la verdadera, la auténtica democracia, la libertad.